si está buena papá a ver lo mejor del condado lo mejor lo mejor hola culebreros cómo están hoy les traemos una nueva receta en la receta del abuelo que me estuvo enseñando estos días a hacer una pizza que yo no le creía al abuelo pero en realidad es la mejor pizza que me he comido en toda la vida tú me vas a copar mostrémosle a la gente los ingredientes principales lo primero primero ir a tiendas de 2 y comprar estas pizzas sencillas pero las enriquecemos estas son las pizzas que venden en el dedos son a 4 mil pesitos en unas pizzas sencillas pero ustedes dirán cómo nos van a enseñar a hacer una pizza deliciosa si ya está mostrando una pizza pues ese es el hecho cierto es una pizza sencilla ya 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 la abrimos ahí está la magia es una pizza muy sencilla y la vamos a engañar para que quede mejor dicho vea la mejor pizza que usted se haya comido uno a bueno para que más necesitamos para engañar estas pizzas más piña si o no porque es aguariana pero vemos que apenas trae como cuatro piñitas trajimos más piña también la compramos en los almacenes de dos y estos tomáticos son deliciosos delicioso estos tomáticos vienen como en aceite de oliva que eso porque eso trae queso pero muy poquito que es muy poco que entonces traemos más que eso para enriquecerlo más en para que quede más que suda más que suda trajimos peperoni 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 esto es jamón serrano jamón serrano serrano y queso parmesano queso parmesano todas estas cosas para incluyendo las dos pizzas y todos estos ingredientes nos costaron aproximadamente unos 40 mil pesos lo que son unos 10 dólares más o menos cierto sí pero cuál es la cosa que eso nos rinde para seguir haciendo muchas más pizzas vaya a buscar una cucharita para yo voy destapando todo esto claro para que empecemos a echarle las cosas listo una cucharita de esas soperas de esas soperas y a donde están ahí las escondiste yo las tenía aquí las escondiste y más pinitas y más pinitas y más pinitas 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 veanlo ahí bien pinudo ahora si se le ve la piña listo vean lo que era antes la pizza y lo que es ahora ahora esta pa a esta también le echamos pinitas pinitas es que allá le echan esas piñas como con pesar y más piñitas vean eso una rica rica bien pinuda queda tomatico napolitano napolitano ese tomatico es muy rico viene como en aceitico de oliva y es delicioso claro claro eso lo desmenuzamos ya le puede echar a la otra bueno escurra eso bien pa que eso tiene puro aceite de oliva 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 que la tía mía o que pulebreros como van viendo nuestra pizza vamos a echarle ahora pa el peperoni el peperoni es un ingrediente que eso se lo inventaron por allá en el áfrica que fue donde inventaron la pizza eso fue lo mejor que pudieron haber inventado en el áfrica en el áfrica en Roma la pizza la inventaron en áfrica en Roma en Roma en Roma en Francia eso lo inventaron fue en Roma los romanos por eso y Roma de donde es si Roma es de donde es de Francia Roma es de Italia no me vas a ayúdeme a echarle a esto peperoni no me vas a robar pues que 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 romas peperoni 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 bien peperonuda bien pero bien bien peperonuda esto va a quedar es uno a delicioso va a quedar es delicioso vamos a echarle queso echarle queso más queso más queso para que quede ese queso bien 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 elegante la pizza que suda la pizza que suda echemos una por este lado echemos otra tajita por este lado esto lo que va a quedar es delicioso super deli super deli vamos a echarle jamoncito serrano este jamon comete delicioso ea ve maría hágame el favor velo velo aquí velo ve que elegancia ve que elegancia vamos a echarle queso mozzarella no 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 este puede culebrero vea así va quedando nuestra pizza pauticemos estas pizza va a quedar pizza los culebreros bueno culebreros ahora procedemos a meter al horno nuestra pizza culebrera pa aguanta el nombre dejemos así cierto pizza culebrera la pizza culebrera claro pizza culebrera eso puede hacerse en cualquier horno no importa que horno sea yo tengo por ejemplo por aquí este horno que saque con la tarjeta de crédito el abuelo a 36 cuotas y pues nos ha funcionado muy 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 bien y don comodo que todo lo sacase a nombre mio no no a nombre mio si yo no tengo tarjeta de crédito este si vamos a poner el horno a 200 grados durante 15 minutos y esperen la magia uy mira eso como quedo para ver a ver a ver toca con un trapito porque ese horno esta hirviendo si quiere que le diga claro claro me aprecen acá esa vaina esta la primera ahí esta la primera vean la delicia es una delicia pero usted porque siempre dice lo mismo que yo y otra cosa eh pero si si yo puedo decirle primera juje uy culebreros aggregate eso que delicia culebrero como que da rico voy a pegarle una probadita papa claro 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 mijo claro claro si esta buena papa haber lo mejor del condado lo mejor las mejores Mientras nosotros nos comemos nuestra deliciosa pizza culebrera Síganos para más recetas Compártanle el video a sus amigos, a su familia Dejen su comentario Y esperen pronto más recetas Y esperen pronto más recetas Yo ya dije eso, dije otra cosa Yo puedo, yo puedo